Caram, Adexito, indiscutible, caram Ayer me llamaste otra vez, que has vuelto a pelear con él Que esta bella está cansada y que ya no piensa volver Y yo te quisiera creer, ya ese cuento me lo sé Siempre vuelves a caer Tú eres como un boomerang, te ciro y tú vuelves a su brazo Masoquista Tú eres como un boomerang, robando amor por ese payaso Y no te quita De todo lo que estás sufriendo, ¿por qué regresas? No te entiendo Si ya tienes machito el corazón ¿Por qué él siempre te está mintiendo? ¿Te tiene viviendo un tormento? ¿Será que te has vuelto adicta al dolor? Yo no sé qué esperas pa' dejarlo, parece que te gustan los malos Si ese bobo no te quiere, dé una mándalo al carajo Revelate, desátate y ponte bonita, dale una alegría a esa carita Él no te da 100, no te trata bien, ese loco te tiene enfermita Si quieres te doy terapia, se trata de amor propio Él anda bien por la vida y tú llenita de odio Si quieres te doy terapia, se trata de amor propio Él anda bien por la vida y tú llenita de odio Y yo no sé qué esperas, girl, para alejarte ya de él Y olvidarlo, y olvidarlo Solamente te utiliza, ya te borro la sonrisa y te hace daño Te hace daño Tú eres como un boomerang Te estiro y tú vuelves a su brazo Masoquita Tú eres como un boomerang Robando amor por ese payaso Y no te quita De todo lo que estás sufriendo Porque regresa, no te entiendo Si ya tienes marchito el corazón Porque siempre te estás mintiendo Te tienes viviendo un tormento ¿Será que estás suelta, adicta al dolor? Cuando es él quien se va Maltrata tu corazón Pero vuelve al final Reclamando tu perdón Si te va yo no sé por qué vuelve Déjalo que el dolor se resuelve Él te ataca y tú lo defiendes Siempre le das la razón Si quieres te doy terapia Se trata del amor propio Él anda bien por la vida Y tú llenita de odio Si quieres te doy terapia Se trata de amor propio Él anda bien por la vida Y tú llenita de odio Boomerang Te llena de promesas Que no cumplirás Tú como masoquista Dices que lo harás Que te amará Sabes que eso no es verdad Tú eres como un boomerang Te tiro y tú vuelves a su brazo Masoquista Tú eres como un boomerang Robando amor por ese payaso Y no te quita De todo lo que estás sufriendo ¿Por qué regresa? No te entiendo Si ya tienes marchito el corazón Porque siempre te estás mintiendo Te tienes viviendo un tormento ¿Será que te has suelto adicta al dolor? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!